y yo estaba interna en la cosecilla. En ese momento también estaba don Vicente Navarro, el cura que recordaré todo, que era ciego, que ha escrito muchísima poesía y libros sobre Mérida. Como él no podía ver, me pidieron a mí que yo fuera a sus ojos y entonces me iba todas las tardes a la biblioteca de Mérida para poder ver los archivos e investigar para que don Vicente pudiera escribir. Es decir, que soy una niña referente desde los 15, 16 años porque estaba metido en un mundo totalmente literario y tuve la gran suerte de conocernos a todos. Acelín Murillo Coriñón de Mérida, conocí a Sonsol, estuve en sus reuniones que estaban también junto a lo que era el arte trajano, nos reuníamos en el liceo, estábamos todos aquí en Madagascar en casa de mi tío Manuel Monterrey, después volví a encontrarme de casi en el 65 y formé parte desde un principio que mi marido, ya era un hijo de Esperanza, con Antonio Vaquero, con Poblador, y yo desde el 65 pasé a formar parte de todo ese tipo. Los conocí personalmente, conocí todas sus obras, eran los poetas malditos, éramos malditos en todo lo que nos movíamos. Yo también, porque yo conozco a Correa, que nos hemos saludado antes, a mí me dedicó el periódico en la página central, pero estuvo prohibida y no me la publicaron hasta el 77. Entonces yo hablo de cómo ellos eran autodidactas, eran auténticas, mentes privilegiadas, cómo disfrutábamos, cómo nos teníamos que ir por la noche a oír cantar a Maquero, Poblador, en la parte del Teatro Romano, su Guantanamera, de cómo disfrutábamos de todo esto, siempre hemos vivido en la clandestinidad. Y yo ahora, en la BGF, fijando su centenario, yo que tengo 81, pues me ha hecho recordar de aquellos momentos que vivíamos y en la clandestinidad, que tanto trabajo nos tocó sacar adelante y que ahora agradecemos muchísimo. Yo me voy a poner, no, a elogiarlo, a decir que yo quiero formar esa parte, y en nombre de ellos, de alguna forma disfruto que ahora, desgraciadamente, que ya no están aquí presentes, se reconozca su maravillosa obra. Y yo digo que aquí me voy a decir que disfruto, de alguna forma yo no quiero el obvio personal, ni nada de nada, no me conocí ninguno, no he dado de mi nombre, lo único que realmente quiero es disfrutar y dar, porque a ellos les habría encontrado que en su momento hubiese tenido este reconocimiento. Y es una gran pena que esto se haga cuando ya no están aquí. Pero para eso tenemos a nuestro querido Moisés Caletano, que ha hecho una magnífica obra y que nos ha servido para que, de alguna forma, empecemos a desempolvar todo esto, o doy la gracia, o donándome algo que no poseo. En nombre de todo ello, gracias por el reconocimiento de lo que se hizo en la grande dignidad y que me consigue. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.